Muy buenas tardes, Carmen, gracias por la presentación. Bueno, voy comenzando. Muy buenas tardes a todos. Como ya lo mencionó Carmen, mi nombre es Milagro Saranguri, del Departamento de Eficiencia de la Calidad. Y para mí es un placer, como siempre, poder compartir con ustedes en estos espacios de los seminarios de préviles del exportador temas relacionados a regulaciones de acceso, específicamente dentro del rubro de despido. El objetivo de estos seminarios que nosotros brindamos en materia de artes y mercados es poder brindarles una visión práctica acerca de los aspectos básicos que se deben de tomar en cuenta al momento de exportar. Y principalmente, pues, con el fin de evitar rechazos, problemas en aduanas o en la salida, ¿no? En la salida de inversiones acá en Perú. Bien, comencemos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la importancia de cumplir con los requisitos de acceso, qué es importante cumplir. Los tenemos que ser conscientes de ese dinero. Tenemos que dar la importancia que se merece. Además, también vamos a saber cuáles son las principales prendas de vestir exportadas desde Perú o hacia Canadá. Los requisitos para exportar desde Perú. Y las regulaciones arancelerías, tanto en Canadá y no aranceleros también en Canadá. Observaremos con algunas herramientas que nosotros trabajamos en institución, justamente, específicamente, que son gratuitas y de acceso público a la comunidad en Perú. Bien, entonces, les hablaba acerca de cumplir, de importancia de cumplir con los requisitos de acceso. ¿Por qué debemos cumplir con los requisitos de acceso? Porque las regulaciones son medidas de gobierno que adoptan los países incluyendo también en Perú, adoptan las diferentes normas, con el fin de proteger a la población, la industria interna, la seguridad de la población. Y todos los países establecen diferentes normas con el seguro. ¿Qué ocurre cuando nosotros no cumplimos con una norma, un reglamento? Pues, este país al que deseamos ingresar con la empresa, como en este caso Canadá, tiene la libertad de poder detener ese producto de la aduana, rechazarlo. Y si se comprueba que este producto puede afectar la salud, o incluso puede afectar la vida, ¿no? La vida de su población o de cualquier consumidor en el mundo, puede destruir la mercancía. Entonces, eso supone de inversión, de tiempo, de muchos recursos que se han destinado para poder concretar una expresión que se vería registrada. Y a raíz de esto, esto también se ha realizado un estudio de caracterización de empresas emprendedoras peruanas en el año 2018, en donde se demostró que uno de los factores que afectan la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo, precisamente, son, una de ellas, que son las regulaciones de acceso. En primer lugar, están los problemas de financiamiento, por supuesto, ¿no?, que afectan definitivamente las sostenibilidades de las exportaciones en el tiempo. ¿Por qué las empresas dejan de exportar de forma recurrente? ¿No son sostenidas? ¿Por qué son esporádicas? Bueno, ese es uno. Y en segundo lugar de importancia están el desconocimiento de las regulaciones de acceso. Acompañados de otros factores, por supuesto. Y que es importante que ustedes los tomen en cuenta. ¿Qué pasa en el caso de los textiles puntualmente, no? La dificultad de cumplir con las regulaciones de acceso en origen, de pronto con la documentación, ¿no?, con los certificados de origen. Se ha demostrado, se ha visto que es un problema que padecen los exportadores de este sector porque no saben que deben de presentar un documento y de pronto se los exige el cliente, o porque han presentado el documento y lo han llenado mal o han omitido información que es importante, o porque no guardan los sustentos de evidencia necesarios, ¿no?, que luego pueden ser auditados, por supuesto que sí, por las autoridades de control y vigilancia. Entonces, al no tener sustento, caen en infracciones, penalidades, en tiempo, años después de la exportación. Entonces, esto también es un problema que padecen las empresas de este rubro. Asimismo, en destino, en destino, todos sabemos que las regulaciones, pues, van actualizándose. Si no se actualizan, se reemplazan, se derogan. Entonces, las normas están en continuo cambio. Y de ahí que muchas empresas, por desconocimiento de estas normas, de estas regulaciones, en el caso de textiles, puntualmente puede ser de etiquetado, de repente de sustancias químicas, de repente de inflamabilidad, pueden generar detenciones en destino, rechazos en destino, y en algunos casos, incluso previsiones, ¿no? Señor Muldeajor, acá en Canadá, que es el país que nos convoca el día de hoy, se hizo un rechazo de batas de niños del mercado por problemas de inflamabilidad, ¿no? Entonces, esto es de este año, de mayo. Acá tenemos otro ejemplo, también es ropa para dormir, son pijamas, que fueron retirados en febrero de este año, y que no pudieron pasar, pues, con los controles de inflamabilidad. Fueron retirados del mercado, y acá tenemos otro del año pasado, en diciembre, el producto, miren, es de H&M, son pijamas de niña, como pueden ver en la imagen, y también fueron retenidos por problemas de inflamabilidad. Entonces, estas son incluso empresas grandes, que definitivamente tuvieron problemas en la gestión de estas normas, ¿no? para la adecuación de sus productos. Lo mismo pasa en los principales mercados de exportación, como lo son en Estados Unidos, no se superan, tienen problemas de rechazos, incluso las inspecciones de vigilancia y control, ya no solamente son en aduanas, sino ingresando en el mercado, se hace, puede ser incluso reportado por un consumidor, o a través de las plataformas de e-commerce. Entonces, es importante tomar en cuenta las diferentes regulaciones que recaen dentro de este octubre, ¿no? Lo mismo en la Unión Europea. Entonces, tomando conciencia de la importancia de cumplir con las regulaciones dentro de nuestro proceso de exportación, y adecuarlos y contemplarlos dentro de un plan de exportación para poder establecer estrategias que nos permitan afrontarlas, mitigarlas, reducirlas, si es posible eliminarlas, pasamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a definir qué son regulaciones, qué son requisitos. Los requisitos son, como les decía, medidas de gobierno que adoptan los países, son medidas de gobierno que adoptan los países, que tampoco pueden ser impuestos de un momento a otro, porque estamos sobre el marco legal que nos da la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, siempre esto pasa por un tiempo de adecuación, ¿no? Y tiene que ser adoptado por todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Vamos a ver que los países adoptan estas medidas porque tienen que proteger o por una razón justificada de proteger la industria nacional, ¿no? Esa industria nacional para proteger la salud de su población o para preservar la seguridad también de su población. Por cualquiera de estas tres razones, es válido establecer una medida, una regulación, un requisito. Vamos a encontrar dos tipos de medidas. Una es la medida arancelaria y la otra no arancelaria. La medida arancelaria es la comúnmente ya conocida, ¿no? Los impuestos. Son impuestos que vamos a encontrar diferentes tipos de impuestos. Los más conocidos están en los valores, los específicos y los mixtos. Son los más conocidos. Encontrar otros más, pero estos son los más importantes que se suelen emplear. En los valores, como ustedes saben, es un porcentaje que se aplica sobre la base imponible SIFT, de su factura comercial, con su seguro flete. Y puede ser un porcentaje que el país haya determinado grabar al producto que va a ingresar a su producto, que puede ingresar a su mercado para que pueda ser nacionalizado. Y un impuesto o un arancel de tipo específico es aquel que se paga una unidad monetaria específica por una unidad de medida. No puede ser, por ejemplo, por cada 10 batas le cobran 2 dólares al ingreso de Canadá. Puede ser. Y un tipo de arancel mixto es una combinación de un arbelorio más un específico, que podría ser un 18% sobre la base imponible SIFT de las batas, más un arancel específico que serían, pues, por cada 10 unidades les cobran 2 dólares. Ese sería un tipo de arancel mixto. Afortunadamente, gracias a los convenios internacionales que tenemos suscritos, como acuerdos comunitarios, tratados de libre comercio, los sistemas generales de preferencias, los acuerdos de asociación, estos no son más un problema, ¿no? Porque podemos exportar a los principales mercados con un arancel o una tasa base totalmente desgrabada, preferencial o parcialmente desgrabada, que también es un beneficio. Es una oportunidad comercial que nos permite, pues, ingresar nuestros productos a precios más competitivos. Quienes tienen mayor protagonismo actualmente son las medidas no arancelarias. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar las medidas sanitarias, fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio exterior, que son las medidas técnicas que ocupan el 80% de los problemas de los exportadores actualmente a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿qué son las medidas sanitarias, fitosanitarias? ¿Qué son los obstáculos técnicos? Bueno, en principio, son normas. Seguimos hablando de normas, seguimos hablando de regulaciones y las medidas sanitarias y fitosanitarias se orientan principalmente a garantizar la inocuidad de los productos, ¿no? Que estas normas tienen que garantizar la inocuidad de los productos, la salubridad de los productos, ya sea que estos fueran alimentos o destiles o cosméticos, todo lo que pueda tener contacto con las personas que lo van a emplear y no solamente las personas, ¿no? Porque el objetivo también es poder proteger la vida y la salud de las personas, de los animales y preservar la vida vegetal. ¿Qué regula las medidas sanitarias y fitosanitarias? Pues, por ejemplo, los límites máximos, ¿no? Las tolerancias en sustancias tóxicas, en contaminantes, en metales pesados, en aditivos, que puedan generar posteriormente y bajo estudios, por supuesto, consecuencias negativas a la salud, tipo alergias, ¿no? Por ejemplo, el formaldehido en contacto con la piel puede generar algún tipo de alergias. Los metales pesados también, no solamente alergias, sino que incluso se ha demostrado que son carcinógenos, en algunos casos son mutágenos, y pueden ser disruptores también genéticos, ¿no? Entonces, sí hay normas a nivel de medidas sanitarias y fitosanitarias que van a controlar, ¿no? Estas sustancias, estos contaminantes, estos metales pesados, a fin de que no vaya a repercutir negativamente en la salud del consumidor. Por otro lado, están los obstáculos técnicos en el comercio exterior que son, como les decía, son normas que se establecen para poder especificar y quizá, ¿no?, las características de un producto en cuanto a su tamaño, su forma, su diseño, y así facilitar la decisión de compra informado del consumidor final, ¿no? A través de un reglamento de etiquetado, estamos viendo un tipo de obstáculo técnico del comercio exterior. Es un tipo de norma, ¿no?, que los usuarios normalmente leen para poder tomar una decisión de si compran el producto o no compran, ¿no? Por ejemplo, en el caso de confecciones, si nosotros vemos que es 100% algodón, seguramente van a tener más inclinación a comprar ese producto. También vamos a ver los reglamentos técnicos o las normas técnicas voluntarias en cuanto, por ejemplo, las normas orgánicas, ¿no? Las normas GOTS para productos de confecciones que también, si nosotros declaramos en un etiquetado que es un producto orgánico, que tiene fibras orgánicas, entonces, se tiene que cumplir con esa norma, ¿no? Son voluntarias, pero cuando declaramos, alegamos que el producto tiene cierta funcionalidad, debe ser así. Las normas de seguridad, no para niños, que hay muchas normas de seguridad, eso también son otros. Entonces, y es un ejemplo de las diferentes normas y cómo podemos diferenciar unas de otras. Y los obstáculos técnicos también están representados por estos controles o estas licencias, estos documentos de control que se dan también en aduanas, ¿no? Y, bueno, como se puede ver, las regulaciones de acceso se encuentran a lo largo de la cadena de valor del producto. De ahí la importancia de adecuar el producto es el momento del diseño, ¿no? Desde el momento del diseño, si vamos a irnos a Canadá, saber que en ese mercado, pues, toleran ciertas sustancias en partes por millón, mínimas, máximas, ¿qué puedo colocar, qué no debo colocar? En cuanto al diseño, en cuanto de repente tipos de tintes, colorantes, estampados, ornamentos, adornos. Documentación, no todo tipo de etiquetas, todo ese tipo de información. Y quizá es mucho más delicado en los aspectos de las medidas sanitarias y fitosanitarias porque son características inherentes al producto, ¿no? Se tendría que reprocesar el producto de repente para poder eliminar esos excedentes que, por ejemplo, de metales pesados, si los hubiera, ¿no? En las pinturas, en las tintas. Entonces, sí es importante que ustedes tomen en consideración las regulaciones, las normas, antes de la exportación del elemento del diseño. Bueno, en cuanto a los principales productos que se han exportado de confecciones a Canadá han sido los pueblos de algodón, ¿no? Son los pueblos de algodón para mujeres de un solo color. Como pueden ver, las exportaciones de acuerdo al desenvolvimiento de exportación los cuatro últimos años, contando desde el año pasado, han sido sostenidos. Incluso en el 2020 no han sufrido ninguna contracción, a diferencia de las prendas vestidas de punto de algodón, ¿no? Que sí han sufrido una pequeña contracción y ahora se vienen recuperando bastante bien. Y así también tenemos los polos, los polos de algodón para hombres y mujeres, los polos y camisetas interiores, ¿no? Estas camisetas interiores de otros materiales diferentes al algodón. Y, en general, todos son principalmente polos de algodón o de otras fibras o ropas o camisetas interiores o vestidos de punto para mujeres y niñas de algodón. Siendo una de las principales fibras que se destacan aquí el algodón. ¿Qué requisitos debemos tomar en cuenta para exportar desde el Perú? Afortunadamente, las confecciones, las prendas de vestir son productos de libre comercialización. No requieren de ninguna autorización por parte de ninguna autoridad de control y vigilancia. No interviene ninguna autoridad. Es de libre exportación. A diferencia de los alimentos, cosméticos, medicamentos, productos hidrobiológicos que necesitan, que son productos restringidos y necesitan de una autorización de una autorización por parte de la entidad competente, las confecciones no. Tampoco son productos prohibidos. Donde sí puede convertirse este producto de producto libre a un producto restringido y hasta prohibido, es cuando emplean materiales o materias primas protegidos. Por ejemplo, una especie protegida en peligro de extinción que sea considerado en los sitios a nivel internacional estaría convirtiendo al producto en un producto restringido porque necesitaría de la autorización por parte de ese foro. Usar, por ejemplo, el cuero de paiche para un tipo de aplicación en una casaca, en un blazer. Entonces, ahí sí tendríamos que tramitar las autorizaciones. Si no es así, pues, este producto es de libre comercialización, no requiere ninguna autorización por parte de ninguna autoridad de los pueblos vigilanos. Ahí debió haber indicado Canadá, no Chile, pero en todo caso estamos estudiando las principales vías partidas que se exportan a Canadá, a Canadá, ¿no? Y como nosotros tenemos un tratado de libre comercio en el marco de ese convenio, tenemos un tratamiento preferencial a estas vías principales partidas que estamos importando y otras más. Pero estas 10 principales partidas tienen una categoría de grabación de tipo A, lo que quiere decir que están totalmente desgrabadas de la tasa base de 18%. ¿No? Hay un arancel de 18% al que están afectos estos 10 principales productos, pero gracias al tratado de libre comercio tenemos un tratamiento preferencial de desgrabación total a 0, de 18% a 0% siempre que se acojan al tratado de libre comercio. ¿Cómo se acojan al tratado de libre comercio? En principio, ustedes deben de verificar que la partida que están empleando para la exportación es la correcta, ¿no? le corresponde al producto de acuerdo a la composición, las fibras, los fines de uso, es la partida correcta. Entonces, si es así, ustedes pueden o buscar en los textos del tratado de libre comercio si esa partida, esa posición arancelaria de los seis primeros dígitos tienen un tratamiento preferencial y cuál es el arancel, la tasa base, o pueden emplear herramientas gratuitas como el CEMATMAP, por ejemplo, que ahí les dejo el enlace y pueden buscar el país de exportación Perú, país destino Canadá, ingresar la partida, los subpartidos de sistema organizado correcto y van a poder encontrar tanto la tasa base, el arancel, que es del 18% y el tratamiento preferencial que en este caso es de tipo A, que es de una desgrabación total. y luego para poder acogerse a ese tratado a ese tratado de libre comercio que nos da una preferencia de grabación total 18% a 0%, debemos de presentar un certificado de origen, este es un documento que puede ser llenado o por el exportador o también por el productor. en este caso para poder presentar el certificado de origen el producto tiene que cumplir con reglamentos de origen, es decir, tiene que ser totalmente producido en el Perú o en Canadá en alguna de las partes que suscriben el convenio o los productos debieron haber sido fabricados enteramente en alguna de las partes o Perú o Canadá con algunos insumos, o sea, permiten que hayan algunos insumos y materias primas de terceros países. Entonces, hay que ver, no en su totalidad, hay algunos insumos, algunas materias primas que pueden ser parte de ese producto determinado y el reglamento de origen tipo C es aquel producto que se ha fabricado enteramente en una de las partes que suscriben el convenio siempre pero con materiales 100% originarios, ¿no? Aquí normalmente lo que ocurre es que nosotros fabricamos enteramente sí en Perú pero no todos los materiales ni los insumos son originarios, no son provenientes de Perú o de Canadá, normalmente los traemos de terceros países. Entonces, lo más seguro es que nos inclinemos o calcemos dentro de esta segunda opción, ¿no? El reglamento de origen tipo B. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que tenemos un tratamiento preferencial y sabemos que cumplimos, estamos seguros que cumplimos con reglamento de origen, comenzamos y procedemos a llenar el certificado de origen que afortunadamente para Canadá es autocertificable, no requiere de la autorización por parte de 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 alguna de los algunos de los premios autorizados por mi sector que no necesitan la firma, la intervención, nosotros simplemente lo completamos, exportadores, completamos este formato, lo firmamos, lo sellamos y se lo enviamos al importador para que pueda en destino presentarlo a la aduana y acceder a la preferencia de grabación total, ¿no? Entonces, en criterio preferencial, ahí es donde tienen que colocar el tipo de criterio de preferencia que aplica el producto, de repente ustedes fabrican en Perú con insumos y materias provenientes de Perú o de Canadá, entonces sería la CEP, pero normalmente eso no suele pasar, el criterio es el de tipo B. Ahora, este certificado de origen para Canadá que es autocertificable que ustedes mismos lo pueden llenar y que se lo pueden enviar al cliente, debe ser completado en inglés y en francés, ¿no? Si el lugar al que ustedes se van a dirigir, van a exportar el bien predomina el idioma francés o predomina el idioma inglés, entonces podrían usar alternativamente uno de los idiomas. Pueden enviarlo en español también, siempre que esté o se encuentre la respectiva traducción en inglés o francés. En cuanto a las regulaciones no arancelarias y pasando ya a este tema, cualquier prenda de textil que se vaya a distribuir en Canadá debe cumplir con la ley y el reglamento etiquetado textil y la ley de publicidad textil que están que están abocados a proteger los derechos del consumidor contra la tergiversación en el etiquetado o la publicidad de los productos de fibra textil y esto les permite a los consumidores elegir los textiles en función del contenido de fibra. Muchos de nosotros siempre vamos a inclinarnos con un tipo de fibra de mayor calidad y que genere mejores beneficios al contacto de nuestra piel. Esa siempre va a ser la tendencia. Entonces en estos mercados es muy importante que no se induzca al error al consumidor y para esto una etiqueta debe tener información precisa y dice que la ley de etiquetado debe garantizar que el producto textil del consumo prescrito lleve una etiqueta que indique primero el contenido de la fibra y la identidad del distribuidor y el lugar de negocio la declaración de la responsabilidad y todas las afirmaciones sobre el producto en cuanto a calidad rendimiento y su origen deben ser precisas que es lo que les estaba comentando pero ¿qué es lo que prohíbe la ley? que se haga cualquier tipo de mención o publicidad engañosa o falsa y esto puede acarrear y esto en arreglo con la ley de competencia puede acarrear sanciones sanciones que pueden ser de tipo civiles o penales en este caso hablemos sólo de los civiles en el caso de de personas de personas naturales de negocio que hayan incurrido en una en una infracción por primera vez la sanción puede llegar a 750 mil dólares pero aquellas personas que hayan incurrido a más a más de una violación o sea es una segunda tercera violación entonces a ellos si se les aplica por cada violación posterior a la primera un millón de dólares para corporaciones por supuesto las sanciones son mucho más más fuertes aún para por la primera vez de haber incurrido en una infracción pues la sanción es de 10 millones mientras que para las subsiguientes infracciones pueden llegar hasta a 15 millones por cada infracción por supuesto la mayoría en estos casos en la mayoría de estos casos este tipo de problemas de incumplimiento a la norma se suelen solucionar en aduanas retiquetando el producto retiquetando el producto pero esto supone costos tiempo que definitivamente les perjudica a cualquier exportador lo que a donde deben ir apuntando es a que puedan gestionar mejor sus no solamente las la parte logística sino también las regulaciones para no tener estos problemas porque luego al final les resta competitividad esto es muy importante que tomen en cuenta no es solo un etiquetado hay hay sanciones hay hay controles mucho más estrictos de los que hay en Perú entonces lo que nos dice la ley y el reglamento de etiquetado textil es que la etiqueta debe de encontrar debe de tener información bilingüe en inglés y en francés toda información debe de debe de declararse en inglés y en francés el el país origen debe estar las las fibras las fibras también las instrucciones de cuidado y conservación y bueno vamos a a continuar claro entonces ahí hay algunos ejemplos que he colocado solo el la identidad del distribuidor podrían estar en alguno de los idiomas oficiales alguna excepción que tampoco es muy relevante en general todo debe de ir en inglés y en francés luego hablamos de de la etiqueta ¿no? ¿qué es una etiqueta? una etiqueta es una marca es un signo es un dispositivo es una impresión claro puede no solamente ser una etiqueta adherida también puede ser puede estar impreso puede estar bordado es una marca o un boleto y la formación que contiene la etiqueta debe ser objetiva legible accesible para el posible consumidor en el momento de la compra sí definitivamente de acuerdo al reglamento no hay un tamaño de letra lo que sí precisa la norma es que debe ser legible y debe ser accesible es decir el tamaño de letra recomendable podría ser 2.5 milímetros debe poder contrastar con el fondo de la etiqueta y debe y debe pues no debe de inducir el error por todo lo que hemos visto anteriormente una etiqueta adherida una etiqueta permanente o una etiqueta permanente debe por lo menos contener la información legible durante al menos días lavados esas son las pruebas que se hacen que se podrían hacer en aduanas en Canadá someter a unas pruebas de 10 lavados a la prenda para verificar si realmente la etiqueta es permanente cumple con ese requisito que debe ser adherida a la prenda debe ser una etiqueta permanente pero no todos los productos requieren una etiqueta permanente de acuerdo al anexo 3 el reglamento hay productos que no necesitan de una etiqueta permanente por la por lo delicado que puede ser la prenda por ejemplo la lencería la ropa interior los trajes de baño las bufanes los chales los pañuelos las medias elásticas las medias elásticas las panty medias todos estos productos al tener al ser muy delicados pueden etiquetarse con etiquetas hantac por ejemplo etiquetas no necesariamente adheridas o cocidas pueden tienen esta opción las que si deben usar etiquetas permanentes son todos los productos de confección como por ejemplo las chaquetas los abrigos las capas los ponchos los pantalones los obreros las camisas los polos las blusas los vestidos y toda la lista que ustedes pueden ver en la lámina que por supuesto van a ser compartidas al finalizar esta capacitación hay productos que son exentos de etiquetado si hay productos que son exentos de etiquetado como aquellos productos que van a ser desechados y van a ser usados solo una vez o aquellas pantuflas interior los forros o los calzados tampoco las plantillas por ejemplo no necesitan los bolsos las maletas no necesitan una etiqueta las pueden colocar si voluntariamente las pueden colocar las pueden colocar y así vamos a encontrar una serie de productos que están exentos etiquetados y hay productos por supuesto que no necesariamente tienen que etiquetarse con una etiqueta adherida cocida impresa no pueden ir con un canta de acuerdo al anexo 3 pero y que pasa cuando nosotros tenemos un producto en un en un paquete en un paquete o un envoltorio en un envase principal cuando el producto no puede ser claramente visto por el comprador porque de repente no es transparente y no se puede acceder a la etiqueta que está adherida en el producto es un envase cerrado y no se sabe qué cosa hay dentro de ese empaque en ese caso se debe de identificar como parte del rótulo la identidad del producto de qué se trata es un polio es un pantalón es una media se debe identificar el producto se debe de colocar toda la información que el reglamento exige como la composición de fibra las instrucciones de cuidar de conservación toda la información que le permita al consumidor tomar una decisión de compra ahora entramos a la información que debe de contener la etiqueta en cuanto a las marcas del producto si ustedes tuviesen una marca de su producto registrado en Perú recuerden que deben de tener cuidado al momento de la distribución de la comercialización en Canadá quizá ustedes no porque es muy probable que su cliente el importador vaya a responsabilizarse de la distribución con su marca pero sí debe de verificarse en Canadá que esa marca no esté ya registrada a fin de evitar problemas y por otro lado pues está la designación de tallas no hay una norma la ley de etiquetado lo dice textualmente que no exige que las prendas fabricadas se ajusten las dimensiones y tallas específicas de su código de tallas no hay una designación de tallas es voluntario la designación de tallas pueden ser por números o por letras small eso eso queda a discreción del distribuidor del exportador de la negociación o el acuerdo al que hayan llegado ambas partes ustedes y sus clientes eso no es regulado pero sí debe haber una talla una talla para facilitar la compra al consumidor lo que no debe haber es que se proporcione información errónea en cuanto a la talla de repente ustedes dicen que es una talla L cuando en realidad las dimensiones de la prenda aplican más a un producto small o XS entonces ya ahí se está se está hay información errónea se está afectando un derecho del consumidor y eso es regulado entonces eso sí es importante tomarlo en cuenta en cuanto al país origen esa información que se debe de declarar de acuerdo a la ley de etiquetado de textiles se prohíbe que un comerciante importado de productos textiles de consumos en Canadá no haya etiquetado el origen el origen del producto en este caso en materia de productos importados debe aparecer en la etiqueta en inglés y en francés el país de origen como se puede ver dentro de los grupos a los que aplica esta esta norma está el de las prendas de vestir como lo podemos ver ahí direccionado en la flecha en cuanto a las fibras deben de deben ser declaradas las fibras de mayor a menor de acuerdo al peso de las fibras siempre que la fibra se encuentre presente en una cantidad mayor al 5% o igual al 5% de la masa total del textil debe de indicarse la fibra por su nombre genérico cuando la fibra se encuentre en una cantidad menor al 5% de la masa total del textil pueden declararlo como otros como acá estamos viendo como acá podemos ver 97% algodón y acá estamos declarando tanto en inglés como en francés y tres fibras como tiene 3% de una fibra que no conocemos no nos exige que declaremos cuál es la identidad de la fibra ¿no? expresados en su nombre genérico no podemos colocarlos como otra fibra pero en inglés o en francés entonces resumimos eso de esa manera las fibras las debemos expresar de mayor a menor de acuerdo al peso total de las fibras cuando se encuentre en una cantidad mayor al 5% de la masa total deben expresarse con el nombre genérico ¿no? y si está en una cantidad menor al 5% como otras fibras cuando tengamos un producto que tiene que tenga partes diferentes y cada parte tenga una composición diferente de fibras de repente el cuerpo tenemos una 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 cafarena o una chonca o un pilover y la parte del cuerpo es 100% es algodón y las mangas tienen no sé es un poliéster es un ejemplo nada más entonces se tiene que declarar la composición de las fibras por esas partes que son distintas que no son iguales y acá tenemos un ejemplo el cuerpo es de poliéster y de algodón ahí se coloca el porcentaje de cada una de la fibra y las mangas son de poliéster 50% de poliéster 50% de algodón ambos expresados en inglés y en francés poliéster en inglés y en francés se escribe tal cual poliéster por eso no hace pareciera no tener ninguna traducción y ahora cuando nosotros querramos usar un nombre comercial ¿no? una marca o una marca registrada podemos hacerlo podemos colocarlos dentro de las fibras pero la norma indica que a su vez debe mostrarse el nombre genérico que debe ir inmediatamente después de el nombre de la marca registrada o el nombre comercial o antes y esta marca comercial que se haya colocado opcionalmente no debe ser no debe resaltar más o no debe ser más predominante que el nombre genérico no puede ser porque eso también es regulado está está regulado entonces aquí podemos ver en el apéndice A y en el apéndice B cuáles son los nombres genéricos para las fibras naturales y cuáles son los nombres genéricos para las fibras para las fibras sintéticas artificiales aquí podemos ver que Dacron no lo vamos a encontrar pero en su lugar está poliéster ese es el el nombre el nombre correcto que esta esta fibra tiene y comercialmente pues también se denomina Dacron entonces si colocamos Acron colocamos el nombre genérico al lado ya sea antes o después y no debe ser ese nombre comercial no debe tener mayor predominancia que el entonces pasando ya el país origen la talla la compensación de fibras pasamos a las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda en cuanto a las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda vamos a encontrar que el lavado a diferencia de otros mercados tiene una simbología particular específica que adopta Canadá y es de una es una tina que tiene las 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 ondas que terminan en punta a diferencia de las instrucciones de lavado por ejemplo que tiene Chile o que tiene la Unión Europea son diferentes y por supuesto esto es un reglamento se debe de cumplir si vamos a usar simbología debemos de colocar la simbología el pictograma que corresponde de acuerdo al reglamento etiquetado textil de las instrucciones de seguridad de conservación de la crema lo mismo las instrucciones de advertencia en cuanto al lavado son diferentes la la batea tiene una forma un tamaño una dimensión distinta al de las las advertencias de lavado de otros mercados como se puede ver aquí en la lámina vamos a encontrar distintas instrucciones de lavado distintas instrucciones de lavado en el reglamento una están las advertencias de no lavar no escurrir y por supuesto también vamos a encontrar cómo es que se tiene que lavar de repente se tiene que lavar a mano o se puede lavar a máquina usando diferentes temperaturas con ciclos distintos como por ejemplo acá ciclo muy delicado que se puede lavar a máquina con agua con agua fría a un ciclo muy delicado expresados en estas dos líneas que se encuentran debajo de la batea o que se puede lavar a mano con agua con agua fría también pero con con una con agua fría a 40 grados igual lavar a mano pero con agua fría y también el lavado máquina que como les decía los puntos van a representar la temperatura del agua la temperatura del agua normalmente 30 40 es frío 50 más o menos tío y va subiendo la temperatura a una temperatura más alta entonces si tuviésemos un polo que tiene una composición de 85% algodón y 15% poliéster acá lo estoy dejando en español porque recordemos que siempre debe estar traducido en inglés o francés ese polo es un ejemplo podría tener una instrucción de lavar a mano con agua fría entonces colocamos el símbolo que corresponde lavado a mano luego está la instrucción de el tipo de clorado el blanqueado la simbología a diferencia de otros mercados también es distinta es un triángulo de zóceles con la cruz de San Andrés totalmente pintada de negro a diferencia de otros símbolos como el que estamos viendo aquí en Chile o el blanqueado a cloro la simbología también diferente y adicionalmente a esas simbologías nos habla de otras dos en el reglamento textil de Canadá nos habla de que podemos usar este triángulo de zóceles que hace referencia a que se puede usar se puede usar lejía cualquier tipo de lejía y este otro triángulo que tiene rayas por dentro que hace referencia que se puede usar lejía pero sin cloro en este caso particular en el que estamos armando una etiqueta vamos a colocar que no se puede usar cloro no se puede usar lejía y luego pasamos a la tercera instrucción la instrucción de secado no el tipo de secado vamos a encontrar dos tipos de secado el secado natural y el secado máquina hay prendas que pueden ser más delicadas y que no pueden estar o por el tipo de fibra no pueden secarse a máquina como por ejemplo las fibras de pata no se puede no se podrían usaríamos definitivamente este símbolo de que no se puede secar a máquina y otras prendas también pero entonces si no se saca la máquina se puede tiene que tener un tipo de secado natural pueden acá como estamos viendo en estos pictogramas secarse en cuerda o dejar escurrir o secar en línea o secarse en la sombra o simplemente no se deben secar esto por supuesto esas instrucciones de lavado y conservación se sustentan en bases razonables bases razonables de análisis que se hayan realizado pruebas que se hayan realizado los productos para saber que efectivamente ese producto no resiste pues un secado a máquina porque se ha comprobado que hay una base razonable que sustenta esta instrucción entonces les hablaba acerca de las instrucciones de secado estas instrucciones por ejemplo son de secado a máquina los puntos hacen referencia a la temperatura ¿no? a la temperatura a temperatura baja cuando es un punto temperatura media son dos puntos y cuando veamos una raya debajo hace referencia al ciclo ¿no? una raya será un ciclo un ciclo delicado de raya es muy delicado y si no vemos ninguna raya pues es un ciclo normal esta información es información que también debemos conocer la leyenda en este caso para el ejemplo del polo de algodón sería ¿no? no secar a máquina pero como no se va a secar a máquina se tendría que secar en cuerda ¿no? a una advertencia de repente que no se debe limpiar en húmedo y limpieza profesional no debe de lavarse en seco estas son las instrucciones que también difieren de otras instrucciones de otros mercados para Canadá es esta y los tipos de lavado de limpieza en seco limpieza en seco en ciclo normal porque no hay una raya abajo sino indicaría ciclo suave o suave con cualquier solvente excepto tricloroetileno y cuando tenemos esta simbología con una F por dentro hace referencia a que se puede hacer una limpieza profesional en seco con un ciclo normal porque no vemos ninguna raya con el disolvente de petróleo únicamente exclusivamente ¿no? no admitemos y la simbología de no lavar en seco para el caso particular de esta prenda estamos indicando que se debe de planchar a baja temperatura no secar a máquina pero secar el cuerpo y en cuanto al planchado que es la cuarta instrucción de acuerdo al reglamento vamos a ver que la plancha también tiene una simbología distinta a la de otros reglamentos de mercado de otros mercados si tenemos los puntos pues eso se refiere a la temperatura que tiene que se debe de planchar y en este caso particular estamos indicando que se debe de planchar como vemos aquí esa plancha tiene un punto que hace que hace referencia a que debe de plancharse a una temperatura baja porque seguramente es una prenda delicada de algodón es un color de algodón delicado toda esta información que les acabo de resumir la van a poder encontrar en el portal oficial de el consumidor de Canadá ahí les dejo una guía que pueden ustedes consultar y en resumen pues tendríamos la marca la talla el país origen en inglés y en francés las el porcentaje de fibras expresadas en mayor a menor en inglés y en francés también con el nombre genérico de acuerdo a la naturaleza de la fibra y las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda la vara máquina se puede lavar en máquina con agua fría no se puede usar blanqueador recordemos esto es un ejemplo pero acá debería debería tener el triángulo totalmente pintado de negro como hemos estudiado ya y el tipo de secado el tipo de planchado que no se debe de la advertencia de que no se debe secar no se debe lavar en seco y por último pues están las declaraciones de responsabilidad que vimos inicialmente que debe indicar la identidad y la dirección del distribuidor del distribuidor o del responsable en este caso si nosotros vamos a exportar a un cliente podríamos nosotros solicitarle los datos los datos en cuanto a a la razón social la dirección si es posible un teléfono de contacto una página web adicionalmente pero estrictamente la razón social y la dirección un teléfono ahora en cuanto al número CA es un número de identificación que se emplea mucho en Canadá quienes lo tramitan solo empresas domiciliadas en Canadá puede ser un fabricante canadiense un procesador canadiense un distribuidor un terminador canadiense o un canadiense dedicado al negocio de importar y vender cualquier producto en cualquiera de los casos no es un exportador peruano entonces esta 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 identificación CA podríamos solicitarla a nuestro cliente antes de nuestro etiquetado o si no bastaría simplemente con identificar todos nuestros datos y ellos por ser responsables tendrían que añadir la información al tanto pero en todo caso nosotros deberíamos de colocar nuestros datos en etiqueta si no si no le proporciona el cliente podemos nosotros colocar y la razón social de nuestra empresa ¿no? exportado por la razón social el número de RU dirección si es posible una página web teléfono y acá en el reglamento lo dice debe etiquetar los artículos auxiles de consejo con el nombre y la dirección de su empresa ahora en cuanto al reglamento de inflamabilidad que es una causa de rechazo normalmente es un problema de rechazo que que países no solamente las empresas puranas sino incluso empresas canadienses ¿no? que no se ajustan al reglamento por desconocimiento entonces si van a exportar prendas de dormir para niños hasta 14 años estas prendas en el caso de que sean de fibras de poliéster nylon con mezclas de nylon con poliéster pueden cumplir con el reglamento de inflamabilidad si son prendas solgadas pero si es ropa para dormir con fibra de algodón estas prendas estas pijamas deberían de cumplir con el reglamento de type fitting de ser ajustadas a las a las medidas anticométricas de los niños ¿no? entonces eso es un reglamento que se tiene que cumplir y bien este reglamento se aplica para que para que puedan los organismos competentes el control y vigilancia realizar para la redundancia los controles ¿no? para que los fabricantes o los importadores también tomen como referencia este reglamento y puedan hacer los controles externos en su proceso de fabricación o desarrollo de producto y bueno por parte de los confeccionistas también por supuesto van a tener una base de consulta en este reglamento antes de tomar la decisión de compra ¿no? que nadie quiere tener problemas luego de rechazo o retiro de su producto cuando ya es una inversión y bien con esto estaríamos concluyendo los temas no sin antes mencionarles que en el departamento de gestión de la calidad estamos trabajando constantemente en materiales ¿no? en materiales que pueden serles de apoyo de ayuda por ejemplo para el caso de confecciones tenemos algunas infografías son dos hasta el momento de los principales productos a los principales mercados acá tenemos dos infografías para Canadá y para otros mercados más incluso hay para el ZOMPAS si hay unos productos de artesanía este año vamos a incluir tres más este año vamos a incluir tres más para México porque el próximo año se está está entrando la nueva norma está la guía para exportar productos de confecciones para los principales mercados de exportación incluyendo Asia China Japón y Corea del Sur y tenemos el simulador reetiquetado que es una herramienta gratuita dirigida a empresas exportadoras y por potencial exportador en donde hay un módulo de etiquetas de Steam o de etiquetas de confecciones que no solamente les va a permitir generar una etiqueta porque no es una herramienta que acumula información que ustedes tengan que leer sino que les ayuda a generar una etiqueta de acuerdo a la composición de sus productos o las características de sus productos de acuerdo al reglamento también del país que hayan seleccionado pudiendo incluso colocar sus marcas certificaciones y demás para esto tenemos un video que me gustaría puedan ver y de forma mucho más amigable quizá conocer esta herramienta y cómo usar etiquetado para exportar prendas de vestir puedes absolver todas tus dudas e incluso obtener un modelo de etiqueta listo para imprimir ingresando al simulador de etiquetado de PromPerú esta es una herramienta gratuita dirigida a empresas exportadoras o en proceso de exportación la cual te permite generar una etiqueta de acuerdo a las características de tu producto usuario final y país de destino en el idioma oficial del mercado al que planeas ingresar es muy sencillo genera una cuenta seleccionando la opción registrarme y accederás al formulario de registro de usuario ingresa tus datos ahora sí has ingresado al simulador comencemos por la etiqueta textil ingresa la información general debes llenar todos los datos solicitados como la subpartida nacional de tu producto usuario final tipo de prenda destino y fibras que componen la prenda luego ingresa la información de importación o fabricación no olvides revisar los pop-ups orientativos posteriormente debes ingresar información sobre el producto como talla instrucciones de cuidado y conservación luego ingresa el logo de tu marca y los sellos correspondientes hoy en día existen códigos de barra o sellos QR que son utilizados mundialmente para el rastreo de mercadería y el comercio electrónico además existen certificados muy importantes que debes obtener y por supuesto incluirlos en tu etiqueta como el certificado COTS que garantiza normas integrales para la producción textil ecológica y socialmente responsable finalmente ingresa cualquier otra información que sea importante añadir y listo ahora tienes tu etiqueta lista para mandarla a tu diseñador o imprenta y ser adherida a tus prendas listo milagros muchas gracias por tu intervención el día de hoy toda la información ha sido bastante pautada bastante importante para los usuarios que nos están acompañando de hecho están súper activos en el chat vamos a proceder con la lectura de algunas preguntas Pablo Tarazona nos dice si hay alguna web que le indique cuáles son las tendencias en diseño para prendas de vestir en este caso para Canadá u otro mercado en cuanto al diseño no porque no es algo que se regule el diseño que da a libertad de cada empresa lo que se regula más es el etiquetado algunas sustancias tóxicas sí pero no podría indicarle si hay algún portal donde pueda usted ver las tendencias de los diseños bien Pablo ahí la respuesta la segunda pregunta es por parte de Jürgen consulta aunque bueno ya lo has comentado también consulta si la etiqueta debe estar tanto en inglés como en francés sí efectivamente tiene por reglamento y esto es mandatorio tiene que declararse la información en inglés y en francés para Canadá bien Fernanda nos dice buenas tardes en qué casos las etiquetas pueden ir adheridas en qué prendas se suelen ver y en el caso de conjuntos en qué piezas va la etiqueta precisamente la norma es muy clara y en el anexo 3 habla de productos que no necesitan una etiqueta de herida es decir una etiqueta permanente ¿qué productos no necesitan una etiqueta permanente? hay una lista que menciona por ejemplo las medias las medias panties ropa ropa interior que puede ser muy delicada ese tipo de productos no requieren etiquetas permanentes todas las demás salvo la lista de productos exentos de etiqueta si necesitan una etiqueta permanente ¿dónde deben estar adheridas las etiquetas? la norma no precisa dónde la norma no precisa dónde específicamente deben estar las etiquetas pero deben estar adheridas si no están adheridas podrían estar impresas luego la otra pregunta que nos hacen me parece es si son un conjunto si son un conjunto que tienen en común la misma fibra y las mismas características puede etiquetarse una de las partes del conjunto pero si son un conjunto que tiene de repente fibras diferentes ¿no? características diferentes en cuanto a fibra y ya también tendría una una instrucción de cuidado diferente porque la fibra tiene mucho que ver con eso entonces ahí sí se requeriría un etiquetado por cada pieza del conjunto si no si todos comparten la misma característica en cuanto a fibras y instrucciones de cuidado de conservación basta con etiquetar una de las piezas de conjunto bien bueno tenemos también un comentario por parte de Ángela nos dice ¿dónde podemos conseguir las guías que has mencionado? sí precisamente aquí dejo la fuente al finalizar aquí acá les dejo la fuente de una guía en donde van a ver todas las instrucciones de cuidado y conservación y la norma y el reglamento con enlaces al reglamento de etiquetado de textiles muy bien Ángela ahí la indicación por parte de nuestra expositora hay dos preguntitas más nuevamente Jürgen hace otra consulta y pregunta ¿el certificado de origen bilingüe es obligatorio o depende del estado? además si es bilingüe ambos idiomas deben estar en el mismo certificado o se debe de enviar un certificado en inglés y otro en francés de acuerdo a los textos el certificado de origen debería puede usted completarlo en español pero al momento de presentarlo en aduanas debería de indicarse en el idioma en el idioma que prime en esa en esa localidad a la que se está dirigiendo dice y o entonces puede ser o inglés o puede ser francés siempre que la autoridad competente que vaya a ser la lectura pueda comprenderlo entonces en este caso debería consultarlo con su importador en qué idioma prefiere la traducción o en inglés o en francés ahora de acuerdo a la práctica comercial para evitar este tipo de inconvenientes se puede traducir solo al inglés y en algunos para evitar problemas pues inglés y francés en diferentes en un solo documento certificado de origen inglés slash francés su traducción bien Ariadna consulta si las prendas de bebés también necesitan etiquetas si todos los productos de confección necesitan necesitan etiquetas permanentes etiquetas adheridas y precisamente acá tenemos la lista de todos aquellos productos todos aquellos productos miren acá dice incluida la ropa para jugar monos trajes para la nieve todos todos tipos de ropa para bebés también necesita una etiqueta a menos por ejemplo que sea un producto muy delicado un babero o una prenda muy delicada por el tipo de fibra también se puede hacer la excepción pero en general los productos de confección todos deben de poder llevar una etiqueta una etiqueta adherida una etiqueta permanente una etiqueta impresa y solo para los productos del anexo 3 se puede emplear un handbag una etiqueta una etiqueta colgante para el caso de los niños dependiendo de cuán delicada es este producto si es muy delicado si se puede dañar si se puede si de repente es muy pequeño también puede ir dentro de un empaque o un empaque secundario un empaque primario puede ir la información de la etiqueta con arreglo a lo que hemos mencionado en 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 diapositivas anteriores pero siempre basándonos en la norma hay una lista que se puede consultar de acuerdo milagros la última consulta de jürgen es si es obligatorio un tracking label como lo es requerido en eeuu bueno aquí en la norma no hace referencia a un tracking label pero si si es necesario que ustedes por por práctica por una buena práctica incluyan por ejemplo números de lote acá no hemos visto número de lote pero si es recomendable que haya un número de lote para que cuando vaya a haber una posible inspección ustedes sepan identificar a qué a qué producción corresponde a qué temporada durante qué fechas no qué qué máquinas intervinieron de repente por una posible contaminación cruzada que pudo haber haber existido entonces sí es recomendable para ustedes exportadores para afianzar competencias sobre todo de gestión en el cumplimiento de normas que incluyan trazabilidad en sus etiquetas no números del lote pero acá no habla de etiquetas de seguimiento bien ahí tienes la respuesta por parte de milagros milagros no sé si quisieras brindar algunas palabras de despedida antes de culminar con la sesión muchas gracias carmen por el espacio nuevamente nuevamente agradecer a cada uno de ustedes por su participación por la atención por su tiempo en el departamento de gestión de la calidad estamos prestos a poder recibir cualquier consulta relacionada a regulaciones de acceso en materia de confecciones y si no siempre vamos a encontrar los canales y las formas de poder ayudarlos en su proceso de exportación muchas gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú